En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto Domingo de Adviento El cuarto domingo de Adviento, que también se llamaba el primero antes de Navidad, debe excitar tanto más nuestro fervor y nuestra devoción, cuanto más cerca está de la solemnidad que exige todo nuestro celo. Con este espíritu y con este fin ha dispuesto la Iglesia que preceda a este domingo el ayuno de las cuatro témporas, esto es, el ayuno del miércoles, del viernes y del sábado precedente. La misa de este cuarto domingo de Adviento no es hablando con propiedad más que una viva expresión del deseo ardiente que tiene la Iglesia de ver nacer al Salvador y conducir a todos los fieles a que celebren con dignidad y con fruto el día de su nacimiento. Ella exclama con el profeta en el introito de la misa, Cielos, enviad el rocío de lo alto y también las nubes al justo como una lluvia saludable. Abrase la tierra y veamos aparecer al Salvador como vemos salir el tronco de su germen. Estas palabras indican el transporte y la importancia de los profetas y de los justos del Antiguo Testamento, los cuales deseaban con todo el ardor de su alma la venida del Mesías. La epístola que se lee en la misa es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y mira a los ministros de Jesucristo que son los dispensadores de los misterios de Dios y los pastores de las almas. El apóstol les exhorta en ella a que no hagan consistir su habilidad y su mérito en la doctrina ni en la arte de bien hablar sino en ser fieles a su ministerio y en sostener la dignidad de su empleo por la regularidad y la santidad de su vida. La iglesia después de haber exhortado a todos sus hijos a que se dispongan por la penitencia y la piedad para la venida del Salvador se dirige en especial este día a los ministros sagrados y les exhorta a que se distingan del resto de los fieles por su virtud tanto como se diferencia por su carácter y a que, ya que deben presentar al Salvador que nace, los votos del pueblo en cualidad de ministros de Jesucristo y sus primeros oficiales nada omitan a fin de hacerse ellos mismos más agradables a sus ojos en las funciones sagradas de su ministerio. El Evangelio es el mismo que el del sábado precedente contiene la historia de la predicación de San Juan Bautista y de la primera función que desempeña en cualidad de precursor del Salvador como lo cuenta San Lucas El Hijo de Dios, esta verdadera luz que ilustra a todo el que viene a este mundo había permanecido incógnito en Nazaret y como oculto en la oscuridad de una vida privada cuando Juan Bautista salió del desierto para prepararle los caminos semejante a la aurora que precede al sol y que da principio al día no era el mismo la luz pero estaba para dar testimonio de la luz este santo hombre había pasado toda su juventud en soledad en el ejercicio de la penitencia más rigurosa sin otro alivio que el que gustaba en las dulzuras de la contemplación se presentó por fin delante del pueblo de Israel a los 30 años de su edad y el 29 de la de Jesús que era el decimoquinto del imperio de Tiberio en este tiempo fue cuando el primer heraldo del Salvador este hombre nacido por milagro este admirable solitario oculto en el fondo de su desierto recibió orden para que empezara a desempeñar su encargo el reino que Herodes Ascalonita había poseído enteramente estaba entonces dividido en cuatro principados el primero y el más considerable que era el de Judea había quedado sometido al imperio romano después del destierro de Arkelao no hacía más que una parte de la provincia de Siria fue este gobierno por Poncio Pilato a quien los judíos daban el título de presidente no obstante que los romanos no le diesen más que el de gobernador en jefe mas su gobierno era subalterno y dependía del de Siria de suerte que no le tenía más que como agente y por hablar según el uso de los romanos como procurador del César procurante Poncio Pilato Judean los otros tres tenían sus príncipes particulares que se llamaban simplemente Tetrarcas que según su etimología significa un príncipe que posee la cuarta parte de un grande estado pero se daba ordinariamente este nombre a aquellos príncipes pequeños que gobernaban con una autoridad soberana y los evangelistas dan también alguna vez a Herodes Tetrarca de la Galilea el nombre de rey que los romanos le habían permitido tomar este Herodes era hijo del primer Herodes llamado el Grande y poseía la Galilea que era una parte de Palestina en los confines de la Samaría Filipo, su hermano reinaba del mismo modo en Iturea y la Trascónites hacia el Septestrion era esta una provincia situada hacia el nacimiento del Jordán la cual había hecho parte de Siria en fin un tal Lisanias descendiente acaso de aquel otro Lisanias que Marco Antonio había hecho rey de los Situreos mandaba en un trozo de la Celeseria que se llamaba Avilina entre el Líbano y el Antilíbano por lo que mira a la religión como los romanos eran los señores de todo el Estado conquistado y como poseían la capital donde estaba el templo y la silla del grande sacerdote es probable que disponían ellos a su gusto de las dignidades eclesiásticas y que queriendo contentar la ambición desmesurada de Anás y de Caifás los cuales pretendían uno y otro el pontificado habían establecido la alternativa entre estos dos concurrentes de los que uno era suegro del otro de modo que lo ejercían sucesivamente durante un año lo cual se infiere por lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio que Caifás era gran sacerdote el año que Jesucristo murió era una época tan importante y tan distinguida la venida del Mesías que se necesitaba no menos que un pormenor tan preciso de todas las circunstancias del tiempo en el que se encontraba cumplido todo lo que los profetas habían predicho tocante a la venida del Mesías y de su precursor en este tiempo de desórdenes y de confusión en la religión y en el Estado fue cuando se vio aparecer al precursor del Mesías a quien los profetas habían llamado el ángel de Dios este hombre santificado en el vientre de su madre y cuya vida era un prodigio de santidad y de penitencia porque su vestido era un áspero cilicio hecho de pelo de camello que traía atado alrededor de los lomos con un cinturón de cuero con lo cual condenaba la delicadeza y el lujo por todo su aliento no tomaba más que langostas sin condimento ni compostura alimento muy común entre los pobres en la Palestina y miel silvestre de mal gusto que hallaba en las aberturas de las rocas y en los huesos de algunos árboles su habitación ordinaria era un espantoso desierto entre Jericó y Jerusalén y de allí era de donde salía para allanar los caminos del Señor esto es para preparar espíritus y los corazones a la venida del Salvador predicando la penitencia con sus ejemplos y con sus palabras era él aquella voz poderosa que según Isaías decía resonar en el desierto y enseñar a los pueblos para que se dispusiesen para la venida del Rey y de su Redentor la voz del que clama en el desierto preparad el camino del Señor aclamaba el profeta Isaías viendo ya desde entonces al santo precursor que por tanto se llama a sí mismo la voz del que clama en el desierto él es en efecto el que preparó los caminos de Jesucristo preparando los pueblos a que lo recibiesen como a su Salvador y demostrándoles que él era el Mesías nada hay tan claro nada tan preciso como lo que dice el profeta en este pasaje con respecto a la venida del Salvador del mundo consuélate pueblo mío consuélate dice tu Dios el profeta en este capítulo y en el siguiente nos escribe la felicidad de los israelitas después de la vuelta del gran cautiverio de Babilonia sin embargo no es este el objeto que más le ocupa la venida del Mesías su reino el establecimiento de su iglesia la vocación de los gentiles a la fe son sus miras principales San Lucas fija el verdadero sentido refiriendo las palabras del profeta con motivo del santo precursor hablad al corazón de Jerusalén y decidle que sus males se han acabado que sus iniquidades le han sido perdonadas Dios va por fin a enviaros un salvador yo oigo ya la voz de su precursor continúa Isaías que clama en el desierto como su heraldo que anuncia su venida y que dice preparadle los caminos para que entre en vuestro corazón reforzando vuestras costumbres y rectificando vuestra conducta por la penitencia hallánense todas las montañas llénense todos los valles enderecense todos los caminos torcidos hágase practicable todo lo que está extraviado áspero escarpado es decir que las almas tímidas tomen confianza que las almas terrenas y materiales dejen de andar arrastrándose por la tierra y de hoy en adelante se elebren sobre todo lo que llena los sentidos que todo espíritu vano y orgulloso se humille por la penitencia en fin que reine en todas partes la inocencia y entonces todo hombre verá la salud enviada por Dios el texto dice que todos los valles serán exaltados y las montañas humilladas lo que en el sentido moral significa que el salvador venía a humillar el orgullo del mundo y confundir toda su falsa sabiduría eligiendo para fundar su iglesia hombres simples pobres e ignorantes y la muerte misma en la cruz para salvar a los hombres Dios ha escondido lo que es flaco en el concepto del mundo para confundir lo que hay de más fuerte en él dice San Pablo la salud se ha ofrecido a todos los hombres puesto que Jesucristo se ha encarnado ha nacido y ha muerto por la salvación de todos los hombres pero cuántos rehusan la salud oh Dios mío que vuestra bondad les presenta oh y cuán digno es de vuestra cólera el que desprecia vuestras bondades al paso que se acerca la fiesta de la navidad la iglesia redonda sus convites y sus exhortaciones para mover a los fieles a que redoblen su cuidado y su fervor para ponerse para ponerse en estado de recibir con santas disposiciones el salvador de nuestras almas sin las cuales nada importa celebrar su nacimiento ni se tiene parte en sus dones ave maría purísima sin pecado concebida en sus dones y sus dones y sus dones para ponerse en sus dones en sus dones Suavit erdis ponensque avnia. Venid a noce en ducomos. Vigiam prudensie. 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 Amén. Amén.